Pues estamos aquí completamente en vivo llevándoles estas sensaciones del encuentro Jaguares, campeón de la liga intermedia y estamos aquí con Ángel Hernández, Ángel del Gol Ángel muchísimas felicidades por este campeonato, por haber logrado el título de goleo ¿Cómo te sientes en esta tarde, domingo 9 de julio? La verdad pues muy feliz, gracias a mis compañeros, a todo el cuerpo técnico Como bien dicen, el fútbol da revanchas, el año pasado nos tocó perder, nos levantamos, nos repusimos y gracias a Dios nos salieron las cosas, y este es el triunfo de toda la afición que nos vino a ver el sacrificio de dejar a la familia los domingos, de venir temprano, de jugar partido a partido este es el fruto, gracias a Dios se nos dio campeonar y es una sensación muy increíble Oye Ángel, hoy se toparon con un equipo muy difícil, un equipo que tiene jugadores de gran experiencia comprobada y sin embargo ustedes en ningún momento se achecaron, demostraron esa objetividad en el campo, lucharon en todo momento, la oportunidad que tuvieron, la aprovecharon, lo hicieron en tus pies y esto les da la corona, ¿qué pasó? ¿qué es lo que dijeron ustedes minutos antes de iniciar este partido? cuando era el momento de la verdad Que hoy era el gran día, no había otro, teníamos que entrar como entramos Gracias a Dios en la primera jugada se nos dio el gol Como decimos, Samahil es un gran equipo, la verdad era de un error y pues gracias a Dios se nos dio a nosotros el encuentro Ahora viene el fruto de su sacrificio, viene un torneo en una categoría de mucha exigencia como es la Liga de la Primera Fuerza Estatal, ¿qué viene para Ángel? ¿qué tiene en mente? ¿Cómo se va a preparar para eso que viene? Pues a prepararnos al 100, prepararnos al 100 y pues vamos a darle con todo Muchísimas felicidades Ángel, de verdad, aprovecho este espacio para alguien que le quieras mandar saludos, felicitaciones Claro que sí, a mi esposa, a mis hijos que me están viendo y muchas gracias Pues ahí ya, ahí estuvo Ángel con nosotros, muchísimas gracias, muchas felicidades nuevamente, nos vemos en un momento